Ya terminó el tiempo de votación, estos son los resultados de esta ronda. Gracias por participar, ahora vuelvan al trabajo. Buenas, doctora Claire. Sí, de hecho sí, necesito una ambulancia en la calle Cereza, entre la calle Kiwi y la calle Paí de Queso. Muchas gracias doctora. No puede ser, ¿cómo es que perdimos tan pronto? Primero sacan papás Frecería Deluxe, luego no sacan un nuevo Kingsley Customer Palooza, y ahora ni siquiera llegamos a las semifinales, que podría ser peor. Buenas, quisiera un helado de fresa con plátano. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!